El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció las propuestas de su gobierno para iniciar la salida de las medidas de confinamiento en el país, que hasta ahora mantiene a los ciudadanos en casa por el COVID-19. Edouard presentó el plan al Congreso que discutirá estas medidas, a pesar de que las medidas de mayor restricción terminarían el 11 de mayo, de acuerdo a lo establecido por el presidente Emmanuel Macron. Philippe plantea una salida escalonada que llega hasta el 23 de julio, cuando se pretende llegar a la normalidad adaptada a la enfermedad. El primer ministro advirtió que hasta que no se concrete la creación de la vacuna y se identifique un tratamiento adecuado, no será posible reintegrarse a la vida, como se conocía antes de la pandemia. Antes de septiembre se prohibirán los grandes eventos de espectáculos o deportivos, y hasta el 2 de junio no se podrán celebrar ceremonias religiosas. En el transporte público, los ciudadanos deberán usar cubrebocas. Los comercios regulares podrán abrir el 11 de mayo y todas las empresas que puedan mantener el trabajo a distancia, deberán continuar con él. A su vez, la aplicación de rastreo de pacientes y contagios no será impuesta, sino que será consultada frente al Congreso para evaluar las ventajas y desventajas del empleo de la misma.